Bueno cortijeros, yo ya estoy puesta. Estoy en una caseta y vamos, lo voy a tener aquí enseguida, enseguida, enseguida. Ya me lo ha dicho este amigo, me ha dicho que lo vas a tener aquí de día. Así que nada, esperándolo con ansia. Y mira, está todo confort. Tengo un sillón de coche para acostarme, mi ventanilla. Tengo la puerta abierta porque hace calor. Pero madre mía, ojalá yo lo pueda grabar de día, que yo creo que van a entrar y enseguida todo está muy, muy, muy tomado. Así que nada, con muchas ganas de al menos verlo. Y bueno, nos gustaría, esta noche me gustaría tirarle alguno porque tengo varios amigos que no paran de pedirme carne, carne, carne. Entonces esta noche si hay suerte me gustaría tirarle alguno. Además este amigo me ha dicho que aquí hay que tirarles porque están haciendo muchísimo, muchísimo daño los almendros. Y va a ser dos por uno, ayudarle al agricultor y a la vez poder darle carne a sus amigos y a sus compañeros de trabajo que no paran de pedirme. Nada cortijero, vamos al lío. Bueno cortijero, aquí estamos un poco tarde pero bueno, aquí estamos intentando echarle una mano a esta miquete que tiene, tiene aquí unas cuantas hectáreas de almendros y tiene una lía que no veas. Le están dejando, le están dejando los almendros nuevos y lo están haciendo a tu porgo, los bichos. La María está también en otro sitio y hemos venido con otro amigo y aquí estamos. Lo que pasa es que ya se ven poco las vistas, poco nada. Sonos ya termenos. Pero bueno, no se ve. Vamos a ver si por lo menos nos divertimos viéndolo y tal y le podemos también echarle una mano a esta miquete. Bueno, ya os contamos. Gracias. 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 Gracias.